como están muchachos vamos por la segunda toma porque no funciona la primera así que vamos a mostrarles cuál era la actividad que teníamos asignada está acá especialidad de computación y luego dice sistemas 4 aquí está y es la primera asignación que tenemos en sistemas 4 pulsamos en network academy es un curso que se está asignando para poderlo llevar completamente autónomo es decir sin necesidad de que les diga miren hagan esto hagan lo otro ustedes tendrían que ir a realizando todo el curso de manera desatendida entonces yo voy a buscar acá el país aquí donde está ahí se escapa todo esto a ver aquí está voy a colocar aquí que yo nací en febrero del año 2009 vamos a poner no creo que alguno de ustedes sea este tan cercano como el 2009 sólo para mostrarles que sí se pueden crear cuentas incluso con esas fechas veamos aquí luego aquí correo electrónico voy a utilizar un correo electrónico que no haya utilizado antes para evitarme problemas voy a usar este y me pablo yo creo que éste ya lo había usado a ver algún correo que no haya usado anteriormente creo que este correo no lo había utilizado este es inet pc pablo arroba gmail.com ese vamos a utilizar inet pc pablo arroba gmail.com les comento que intenté hacerlo con la el correo electrónico del establecimiento pero al parecer da un poquito de problemas en esta segunda prueba estoy usando un correo electrónico pues obviamente que es personal y aquí una gran cuestión cuánto es 2 más 13 cuánto es 2 más 13 nadie me sabe decir vamos a darle 15 a ver qué tal y le vamos a dar aquí en crear cuenta ya verifique los datos veamos que esté bien colocada nuestra dirección de correo electrónico si no no vamos a poder recibir notificaciones acá si usted quiere pulsa donde dice me gustaría recibir comunicaciones y actualizaciones de lo contrario no esto sólo es para que le envíen un montón de correos a veces se vuelve molesto pero entonces eso es a criterio personal pulsamos en crear cuenta y luego me pide confirmar el correo electrónico y ser gracias por inscribirte para comenzar le enviamos un enlace por correo electrónico para activar su cuenta en el pc pablo gmail.com así que voy a ir a ese correo vamos a ingresar al gmail de ese correo y aquí está miren y está ni working academy si era por la cuestión de la cuenta así que yo les recomiendo que utilicen una cuenta personal al parecer hay problemas con el dominio que usamos en el establecimiento yo recuerdo que la vez pasada creamos un correo electrónico personal con ustedes y si tienen el acceso a esa cuenta entonces utilicenlo si no pues van a tener que crear un correo electrónico personal y obviamente que puedan acceder a él para que puedan recibir este enlace dice comenzar dice consejos este enlace tiene validez por un tiempo limitado si caduca vaya a netacad.com haga clic en iniciar sesión o reenviar correo electrónico de activación para obtener un nuevo enlace si no ve el arriba el botón para activar la cuenta copia el enlace aquí está el enlace y péguelo en el navegador pero yo si lo vi así que le voy a comenzar acá esto es para activar nuestra cuenta dice introduzca una contraseña nueva así que vamos a colocar una contraseña voy a colocar una contraseña que regularmente utilizo yo espero que no me dé problemas dice que debe llevar un símbolo híjole tiene un montón de condiciones yo creo que no va a dejar pasar debe llevar al menos 12 caracteres una letra minúscula una letra mayúscula un número un símbolo ninguna parte de su nombre de usuario no puede repetir ninguna de sus últimas ocho contraseñas y debe haber transcurrido por lo menos una hora desde la última vez que cambió su contraseña si son algunas cosas que pide la verdad es que está un poco pesado ahorita así que voy a colocar una nueva yo no sé cuántos caracteres llevo aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 me faltan dos vamos a colocar este y vamos a colocar este yo creo que ahí sí me va a dejar pasar yo lo voy a anotar porque yo tuve que modificar una contraseña que regularmente utilizo así que vamos a ver a ver yo sé que ustedes son buenos no van a divulgar mi contraseña pero en todo caso voy a ver si lo oculto en su momento cuando edite el video ahí estamos vamos a dejarlo hay que volverlo a escribir a ver si me recuerdo ahí está le damos crear mi cuenta nunca yo prefiero que no se recuerden mis contraseñas dice mantenimiento planificado de skillsroll.com el 27 de octubre 2023 procuren completar su curso antes de la fecha 27 de octubre la asignación está dada para el 31 de octubre pero yo no me había percatado de este inconveniente con la página toda la plataforma de Netacad entonces por favor tomen en consideración el 27 de octubre antes del 27 de octubre tendrían que entregar el curso completo aquí ya están mis datos me aparecen ya los datos que yo había ingresado que yo nací en febrero del 2009 y luego dice acepto proporcionar más información sobre mí podríamos agregar más información todavía tiene una discapacidad pues yo colocaría que no género si no están seguros le damos aquí en prefiero no contestar yo lo dejo así masculino ¿cuál es su experiencia práctica de TI y en redes y ciberseguridad? digamos que en el caso mío más de 5 años en el caso de ustedes pueden contestar lo que ustedes consideren me gustaría recibir comunicaciones y actualizaciones sobre el programa eso es opcional si quiero sí si quiero no con relación a esto si yo puedo dejar en ninguna no hay ningún problema este curso no tiene ninguna ningún requerimiento previo es decir puede hacerlo cualquier persona sencillamente es de tener una edad comprendida en 2009 hacia atrás entonces le damos aquí en completar el perfil y luego dice estoy aprendiendo cursos en los que está inscrito aquí me aparece Get Connected Español 1023 me vieron raro el nombre ¿verdad? y luego me aparece aquí en iniciar curso comienzo acá y ahí estamos miren aquí me aparecen algunas informaciones Welcome to your main page esto pues sencillamente me va a estar ubicando acerca de cómo este se utiliza toda la la interfaz del curso en dónde debo pulsar qué es lo que debo hacer solamente me da como un tutorial de inicio entonces le doy Next acá me dice que acá vamos a ver aquí es yo puedo encontrar los diferentes links para poder ubicar recursos le doy Next en la parte de acá pues es el canvas donde está el área de contenido le doy Next acá me dice que son algunas actividades que están asignadas o las actividades que en su momento tendría que realizar y las realizadas ya le doy en Next algunos eventos que pudieran este llevarse a cabo le doy en Next gracias acá dice Repeat this user tour si yo quiero repetir el tour yo no lo voy a hacer así que vamos a finalizar acá ahí estamos si ustedes se fijan pues aquí está toda la todo el curso dice que está va a estar disponible hasta el 31 de enero del 2024 es decir tenemos cerca de 3 meses para hacer el curso pero nosotros lo estamos asignando como una actividad de sistemas entonces usted va a tener que asignarle usted va a tener que meterle tiempo se supone que si yo lo trabajo a conciencia son 30 horas exactas de corrido las que me tomaría llevar a cabo todo el curso ya pero entonces cada quien tendría que ir viendo de acuerdo a sus posibilidades en el tiempo el poder avanzar más o menos pero si yo le suplicaría que de aquí al 27 pudiéramos irlo finalizando créanme que no se complica tanto una vez que ya nosotros estemos dentro del curso así que vamos a ver aquí primera estación nociones básicas de informática incompletas eso que significa que todavía no está incompleto así que vamos a ver acá aquí me aparece el tutorial yo creo que era el tutorial que habíamos visto aquí y aquí estamos le pulse acá donde dice aprenda sobre nociones básicas de informática y aquí estamos ya dentro del curso aquí ya sólo es cuestión de darle siguiente a la hora de que querramos avanzar estamos en la pantalla 13 de 207 pantallas que vamos a estar viendo y aquí me dice bienvenido a la primera estación aquí usted va a poder explorar los sistemas computacionales tipos de computadoras hardware software periféricos de entrada salida tipos de elementos hardware y software sistemas operacionales principales periféricos de entrada cómo encender abrir programas a par de computadora etcétera así es como vamos a ir viendo el curso nos va a ir mostrando ciertas animaciones aquí por ejemplo tenemos a estas dos personitas nos muestra texto acerca de ellos vamos a ver permítanme yo creo que hay algo que no hice bien acá yo recuerdo que sí había interacción entre ellos es que este curso lo hice yo hace como cinco años tal vez no no aparece nada vamos a darle entonces siguiente clic o toque en avanzar así entonces le damos aquí en avanzar luego aquí dice qué tipos de computadoras existen esto ya lo habíamos visto se recuerdan habíamos visto tipos de computadoras solo que aquí lo muestra de una manera un poquito diferente muestra los tipos de peces que existen hoy día nosotros habíamos visto computadoras en general y por eso habíamos visto las mainfront las supercomputadoras entonces a la hora de pulsar aquí en desktop me dice que bienvenido a la primera estación o computador de mesa aquí usted va a poder explorar los sistemas computacionales tipos de computadoras hardware y software periféricos de entrada y salida tipos de elementos de hardware y software sistemas operacionales principales periféricos de entrada como encender abrir programas y apagar una computadora eso era parte de la pantalla anterior al parecer está un poquito desfasado desktop o computador de mesa es un equipo que tiene sus partes separadas como la torre el monitor el teclado y el ratón y así sucesivamente nosotros pudimos pulsar 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 avanzamos y después de un cierto módulo tenemos la evaluación después de cada cierto módulo tenemos una evaluación lo importante es poder aprobar cada una de las evaluaciones con un mínimo de 80 puntos de lo contrario no nos deja avanzar tendríamos que reiniciar el curso para poder aprobar con la nota que se está pidiendo entonces cuando yo ya haya visto cada una de ellas sus definiciones le doy a avanzar y así me va a ir mostrando hay diferentes situaciones hay solo textos los equipamientos presentados a pesar de ser diferentes son considerados sistemas computacionales un sistema computacional está formado por un conjunto de componentes electrónicos llamados hardware además de sus programas y aplicaciones apps también llamados softwares y si así vamos a ir encontrando diferentes recursos hasta que nos topemos con la evaluación de acuerdo a si hemos prestado atención a todo lo que se nos haya mostrado así vamos a poder ir resolviéndolo como les decía vienen integrados algunos juegos dentro del curso es cuestión de irlos resolviendo son como pequeños como les digo yo así me va la palabra pero el caso es que son pequeños problemas que hay que ir resolviendo y eso nos va a ir dejando avanzar en el curso los dejo entonces porque yo tengo reunión a esta hora pero si necesito que ustedes comiencen con el curso avancen poco a poco y si quiero que tomen en cuenta que el 27 va a haber mantenimiento de la plataforma por lo tanto yo pienso que el 27 tendríamos que ir finalizando de todas maneras vayan viendo su tiempo y si realmente se complicara ustedes me avisan no se trata de que estemos corriendo sino que realmente aprendamos aquí hay mucho mucho contenido que si me gustaría que ustedes lograran este manipular bien que ustedes lograran dominar bien platicamos entonces que estén bien hasta luego